bienvenidos bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone esta vez les traigo lo que vendría a ser mi primera partida de modo solitario en resurgimiento si es un mapa que yo normalmente actualmente ya no lo juego ya que me fui por completo para para resurgimiento pero en fortuna así que nada vamos a ver qué onda voy a intentar caer en una zona ya con ya dentro de la zona segura en un lugar dentro de la zona segura a ver qué tal ya jugué yo un par de veces este modo de juego el modo solitario en cuanto se lanzó en resurgimiento en cuanto se estrenó pero lamentablemente no tuve mucha fortuna ya que siempre me ha matado un camper es lo único de malo pero bueno a ver acá estamos otra vez luego de mucho tiempo en realidad este mapa en general se convirtió un nido de camperos lo peor es que es un nido de camperos en la mayoría de consola espero encontrarme con algún sustituto porque esta cosa está horrible la de la bargo tengo gente acá afuera creo tengo gente debajo mío y al lado mío por acá no sé ni como lo matamos a ese la verdad ¡Suscríbete! No sé por qué tiene que venir tanta gente a mí, la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Ja, ja, ja! ¡Se voló! ¡Tengo dos conmigo! ¡No! ¡Cómo rayos! ¡Ah! ¡Me vio echar! ¡Me vio a vos! ¡Si ya tienes sus armas! ¡Mira vos! ¡Mira vos! Bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Nosotó! ¡A la otra cual! ¡A la otra cual! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces ahí campeando, marica? Les dije que estaba campeando, era un costal de marica, es increíble como campean estos desgraciados locos, es impresionante, es impresionante. Bueno, ya fue, vámonos a acá. ¿Cómo es posible que campe este así, marica? ¿Cómo es posible? Los desgraciados están cerrados. Tengo gas inbound. Seguir en el reloj. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí o no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Me voy a matar el que esta en headquarters. Deja de toser, deja de toser. El que está en el equipo de la lucha. El que está en el equipo de la lucha. El que está en el equipo de la lucha. Lucha la lucha. Qué terrible es el sniper No sé qué hace chicos, la verdad, hay gente que está tragando gas No, mira dónde va a acabar, qué asco Va a ganar el sniper Ya salió Bueno, la primera win chicos, la primera win en modo solos Quería hacer el remate pero no me iba a funcionar ahí La verdad, interesante la verdad, el modo solos Antes llegué máximo hasta tercer lugar hace meses cuando se liberó el modo de juego Así que nada, muy interesante la verdad, lástima por ese campero que me arruinó en No The Six Factory Pero bueno, igual es estrategia que puedo hacer, no puedo hacer nada Respecto a la dificultad de la partida Puedo asegurar de que había bastante gente probablemente de un KD de 0, 50, 60 Probablemente Y a excepción del primero que me mató Ese sí la hizo muy muy bien la verdad Que tenía su MP5 Y nada chicos, este es el primer intento que estoy haciendo De modo solo, luego de mucho tiempo Sí, el día de hoy que estoy grabando este vídeo Es el primer intento prácticamente Y nada chicos, o sea Estaba muy interesante, muy divertido Anteriormente llegué máximo hasta tercer lugar Cuando se lanzó este modo de juego La verdad es que no había así Medio que este era un poco de bot lobby Y anteriormente cuando se lanzó el modo No era una bot lobby Había un montón de gente loca Así que nada chicos, espero les guste el vídeo Espero les guste el gameplay Y nada, tenemos nuestra primera win con este skin No recuerdo cuál era este skin, la verdad Este skin es la de Westlander Westlander Bueno, supongo que se pronuncia así Muy buena la skin, eh A mí me gustó bastante Me gustó y lo estoy estrenando Así que nada chicos Espero les guste Nos vemos en un próximo vídeo Un fuerte abrazo chicos Mucha suerte a todos Chau chau